Va el reporte del 27 de noviembre desde la planta de tratamiento de aguas amargas de Dos Bocas. En esta semana, correspondiente al paquete 2, la empresa Samsung reporta la conclusión de las pilas en la planta reformadora de naftas. Con ello, 10 plantas de proceso químico ya se encuentran en su etapa de cimentación superficial, trabajando en diversos frentes como la construcción de la superestructura en los tambores de coque y los racks de tuberías en sus respectivos sectores dentro de los paquetes 1, 2 y 3. En el paquete 4, avanza la construcción de cimentación superficial en tanques verticales de tratamientos de aguas amargas y a minas. En lo que respecta al área administrativa y de servicios, se termina la colocación del multipana en el muro de edificios satélite y drenaje de los edificios salvaguarda, contra incendio, mantenimiento y telecomunicaciones. En el cuarto de control se trabaja en el habilitado de acero, simbra en losa de cimentación y vaciado de concreto en muros perimetrales, así como en la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques verticales se trabaja 4 en excavación, 3 en obra mecánica, 17 en proceso de relleno interior de anillo, 9 en armado de acero y colocación de simbra y 9 en formación de capa de reparto. En tanques esféricos se trabaja 4 en excavación, 1 en simbra y acero de cimentación, 6 en descabece de pilas, 4 en colado de plantillas y 1 en proceso de relleno de la base. También se avanza en un 89% en la libranza de la reubicación del ducto de la macropera del predio 1, esto para cumplir con los estándares de seguridad. Esta semana la empresa ICA continúa con la colocación de base para pavimento asfáltico para manejo industrial en las inmediaciones donde estará el quemador de gases y la planta primaria. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero, algunas ya están listas para su colocación en campo. ¡Gracias!